buenas tardes noches mis amigos seguidores de medios option que tal como les va les habla joel quintana me encuentro en la colonia hidalgo otro ejecutado mis amigos seguidores sigue imparable esta situación con esto sube a 41 el número de ejecutados un joven fue ejecutado en el callejón panamá y 6 de abril de la colonia hidalgo mis amigos seguidores en paz descanse un jovencito a quien en vida le apodaban el pato aquí en la colonia hidalgo fue asesinado por manos criminales gatilleros pistoleros sicarios a sueldo buenas noches mis amigos seguidores les habla joel quintana generando transmisión totalmente en vivo ya para médicos de cruz roja ya lamentablemente nada pudieron hacer por esta persona en paz descanse es el ejecutado número 41 en 24 días transcurridos del mes de marzo mis amigos seguidores estamos viendo las imágenes en exclusiva compañeros vamos para adentro el callejón panamá ese callejón panamá y 6 de abril la colonia hidalgo está mis amigos seguidores ahí ya es el cuerpo sin vida de esta persona que fue ejecutada con el apodo del pacto así ampliamente conocida esta persona que le es arrebatada la vida por emisarios de la muerte ahí está ahí están mis amigos seguidores ahí quedó esta persona que le fue arrebatada la vida en este ataque armado perpetrado por gatilleros pistoleros sicarios a sueldo en la colonia hidalgo con el nombre de guillermo alias el pacto es la persona que fue asesinada a balazos aquí un joven de nombre guillermo alias el pacto de 29 años fue asesinado a balazos en la colonia hidalgo de ciudad tobregón sonora municipio de gm zona de guerra mis amigos seguidores tienen estos momentos va llegando servicio médico forense se me fue a levantar el cadáver de esta persona ahí quedó mis amigos seguidores quedó aquí en la barbería quedó aquí casi en la esquina de la calle yucatán y 6 de abril mis amigos seguidores colonia hidalgo bienvenidas todas las personas soy joel quintana generando transmisión totalmente en vivo no nada grato otro ejecutado aquí en cajeme mis amigos seguidores al viernes alias el pacto joven de 29 años es asesinado aquí sobre la calle 6 de abril hacia el poniente de la calle yucatán ahí para descanse guillermo de 29 años en la persona que le fue privada de la vida por gatilleros pistoleros y caros a sueldo en la colonia hidalgo buenas noches mis amigos seguidores soy joel quintana generando transmisión totalmente en vivo digo no es nada grato otro ejecutado en cajeme en este miércoles miércoles 24 de marzo del 2021 en ciudad tobregón sonora municipio de cajeme bueno no tiene sobrenombre esta persona bueno de manera extraoficial mis amigos seguidores este es el joven de nombre guillermo 29 años 29 años un joven que les quitada la vida por gatilleros pistoleros y caros a sueldo en la colonia hidalgo buenas tardes buenas noches mis amigos seguidores les habla joel quintana generando transmisión totalmente en vivo desde el mismísimo lugar de los hechos en paz descanse esta persona que les arrebatada la vida instantáneamente y quedó paramédicos de cruz roja vinieron a atenderlo a brindarle los primeros auxilios donde lamentablemente ya nada pudieron hacer por esta persona quien se sabe de manera extraoficial en vida respondía el nombre de guillermo de 29 años todo parece indicar que esta persona tenía su vivienda en la colonia arboledas en paz descanse esta persona que les ha arrebatada la vida por gatilleros pistoleros y caros a sueldo en la colonia hidalgo continuamos mis amigos seguidores generando transmisión totalmente en vivo desde el mismísimo lugar de los hechos calle 6 de abril entre yucatán y quintana rojo colonia hidalgo obregón sonora municipio de gajeme zona de guerra mis amigos seguidores allá van agentes de la secretaria de marina secretaria de la marina de sedena secretaria de defensa nacional pues ya saben andan haciendo los rondines ya que ya que asesinaron a una persona así así se la avientan así se la avientan que vamos a esperar si antier antier por la tarde es asesinaron una persona frente a la amic allá pues ejecutado a una persona frente a la amic y pues ahora aquí en la colonia hidalgo mis amigos seguidores calle 6 de abril entre yucatán bueno vamos a vamos a buscar otro ángulo mis amigos seguidores vamos a buscar otro ángulo esto es noticias en ciudad obregón que es medio sopso vamos a meternos por acá vamos a buscar otro ángulo que es medio sopso vamos a buscar otro ataque armado vamos a entrarle por aquí mis amigos seguidores vamos a llevarles mejores imágenes mejor información ejecutan a un joven de nombre guillermo vecino de la colonia arboledas fue ejecutado aquí en la colonia hidalgo por la calle 6 de abril 6 de abril entre yucatán y el callejón panamá en la colonia hidalgo gatillero cristalero sicario de sueldo y arrebatan la vida una persona que un joven un jovencito mis amigos seguidores vamos a poner la moto porque no se den cuenta vamos a grabar por aquí ya que por aquí se miran más bien vamos a llegar aquí ya sabe para llevarles mejor información mejores imágenes hasta mis amigos seguidores qué triste ay 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 aquí está el cuerpo aquí está el cuerpo mis amigos señores ya está cubierto con la manta de color azul muy lamentable situación se tiene callejón panamá mis amigos seguidores ahí está el cuerpo de esta persona asesinada por la manos criminales gatillero pistolero sicario de sueldo en la colonia hidalgo ahí están mis amigos seguidores sin imparable imparable esta situación está el cuerpo hay ya es el cuerpo de sin vida de este joven de nombre guillermo quien le fue arrebatada la vida por manos criminales gatillero pistolero sicario vamos a sueldo le arrebatan la vida esta persona vamos a buscar otro ángulo vamos a retirarnos mis amigos seguidores porque estamos aquí en la pura escena del crimen para no entorpecer las labores las investigaciones vamos a buscar otro ángulo la transmisión no sabía que iban a venir vamos a buscarle por otro lado vamos a buscarle imparable imparable mis amigos seguidores 41 41 es el número ya de ejecutados en 24 días transcurridos de el mes de marzo es calle 6 de abril y callejón panamá allí quedó ustedes vieron las imágenes en exclusiva mis amigos seguidores para descanse este es el ejecutado número 41 joven el cual en vida respondía el nombre de guillermo allí quedó su cuerpo sobre la 6 de abril y callejón panamá así es mis amigos seguidores imparable 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 es aquí la colonia hidalgo la colonia hidalgo escenario 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 los gatilleros los guerreros los guerreros a sueldo ahí está miren vamos a darle con el otro callejón no pues yo me la sé aquí todos los callejones porque soy de aquí de este barrio este es mi barrio colonia hidalgo de aquí soy yo vamos a entrarle por aquí mis amigos seguidores ahora a ver ahora a ver que dicen a ver si me quieren sacar de acá también colonia hidalgo mis amigos seguidores ataque armado una persona asesinada por gatillero pistolero sicario a sueldo ahí está imparable mis amigos seguidores la situación que prevalece aquí en el municipio de gajeme ya estamos por este lado de la calle 6 de abril calle home panamá donde una persona es asesinada por gatillero pistolero sicario a sueldo emisarios de la muerte en paz descanse este joven mire ahí quedó ahí quedó su cuerpo inerte sin vida manos criminales le arrebataron la vida aquí andamos haciendo circo maroma y teatro mis amigos seguidores con el compromiso de mantenerle debidamente informado de los acontecimientos más relevantes aquí están las imágenes en paz descanse esta persona es arrebatada la vida por manos criminales gatilleros pistoleros sicario a sueldo con esto sube 41 al número de ejecutados muy buenas noches mis amigos seguidores les habla joel quintana generando transmisión totalmente en vivo desde la colonia hidalgo vamos a hacer un paneo un paneo aquí están los elementos de la amic agencia ministerial investigadora criminal coordinación de la policía municipal policía estatal y peritos de la fiscalía general de justicia del estado quienes van a levantar la carpeta de investigación del ejecutado número 41 a quien de manera extraoficial se sabe que en vida respondía al nombre de guillermo de 29 años guillermo de 29 años mis amigos seguidores gracias a todos ustedes por seguir las transmisiones paramédicos de la benemérita cruz roja lo atendieron pero lamentablemente esta persona ya había expirado su vida en paz descanse este es el ejecutado número 41 mis amigos seguidores que prevalece aquí en el municipio de cajeme vamos a hacer un paneo ahí está dice arturo rodríguez que hace nuestro gobierno pues están haciendo lo que pueden verdad no es que pero ahí está mira si en la fiscalía general de justicia del estado asesinaron a una persona en la puerta de la de la fiscalía general de justicia del estado que más se puede esperar a los rincones de ciudad obregón se tapan los ojos nada más dice arturo rodríguez moreno gracias gracias a todos ustedes por seguir las transmisiones soy juez quintana desde la colonia hidalgo generando transmisión totalmente en vivo no es nada grato en cajeme otro ejecutado y pues con estos limpiadores aquí en cajeme así es para qué queremos autoridades emisarios de la muerte dice jesús daniel valdez cadena bienvenidas todas las personas al portal soy juez quintana generando transmisión totalmente en vivo ejecutan a un joven en la colonia hidalgo los hechos por la calle 6 de abril entre el callejón panamá y la calle quintana roo allí en la acera del lado sur allí quedó esta persona instantáneamente le fue quitada la vida por manos criminales gatilleros pistoleros sicarios a sueldo en la colonia hidalgo emisarios de la muerte mis amigos seguidores qué triste la verdad que lamentable la situación de manera extraoficial esta persona fue identificada con el nombre de guillermo guillermo mire ahí están los indicios balísticos ahí están los agentes de la fiscalía general de justicia del estado colocando los casquillos percutidos para el tipo de arma que fue utilizada para quitarle la vida a esta persona aquí en la colonia hidalgo es calle 6 de abril entre callejón panamá y quintana roo ahí están mis amigos seguidores vamos a tomar una fotografía impreso en el tiempo de medios opción desde el mismo lugar de los hechos para descanse este es el ejecutado número 41 mis amigos seguidores 41 son ya los ejecutados en tan solo 24 días transcurridos de el mes de marzo mis amigos seguidores soy joel quintana generando transmisión totalmente en vivo está peritos de la fiscalía general de justicia del estado a levantar la carpeta de investigación acercamiento ahí está mis amigos seguidores bienvenidas todas las personas al portal de medios opción soy joel quintana ahí está es imparable imparable esta situación que prevalece que en el municipio de gm mis amigos seguidores una persona un joven ejecutado en la colonia hidalgo los hechos por la calle 6 de abril entre callejón panamá y quintana roo ahí ya es el cuerpo sin vida de esta persona asesinada por manos criminales gatilleros pistoleros sicarios a sueldo hay bastantes indicios balísticos en este perpetrado asesinato por manos criminales gatilleros pistoleros sicarios a sueldo el territorio sigue el territorio sigue acaparado por el crimen organizado aquí en cajeme mis amigos seguidores las autoridades pues como dice martín alberto mendoza el sami pues con palo de ciego verdad ahí está mire con la vista hacia el suelo como ustedes pueden ver qué lamentable situación que prevalece aquí en el municipio de gm ahí está enviando las imágenes en exclusiva mis amigos seguidores sin paz descanse esta persona que le es quitada la vida por manos criminales gatilleros pistoleros sicarios a sueldo colonia hidalgo escenario de la muerte escenario de los emisarios de la muerte los gatilleros pistoleros sicarios a sueldo en la colonia hidalgo calle 6 de abril entre callejón panamá y quintana roo en la acera del lado sur allí ya es el cuerpo civil de esta persona instantáneamente le fue arrebatada la vida por los gatilleros los amigos seguidores ahí estábamos teniendo las imágenes desde el mismísimo lugar de los ocho siempre descanse esta persona que le es quitada la vida aquí en la colonia hidalgo seguimos generando transmisión totalmente en vivo mis amigos seguidores estamos viendo las imágenes para el periódico impreso el tiempo de medios opción hasta mis amigos seguidores que sigue esto imparable son 41 son 41 mis amigos seguidores 41 24 días transcurrido el mes de marzo ese en risotto ya no tarda dice gracias gracias a todos ustedes mis amigos seguidores en cual quintana generando transmisión totalmente en vivo bienvenidas todas las personas no es nada grato otro ejecutado en kgm mis amigos seguidores imparable imparable esta situación que prevalece en el municipio de kgm bien mis amigos seguidores hasta aquí vamos a dejar esta transmisión en paz descanse esta persona fue identificada el oxizo con el nombre de guillermo quien tenía su domicilio en la colonia arboledas una colonia vecina a la colonia hidalgo su cuerpo quedó inerte sin vida al ser atacado a balazos por gatilleros pistoleros sicarios a sueldo aquí por la calle 6 de abril entre el callejón panamá y la quintana ron bueno mis amigos y ahora hasta aquí vamos a concluir la transmisión gracias a todos ustedes por seguir nos vamos a estar muy al pendiente en vigilia hasta aquí vamos a dejar la transmisión por qué luego con las imágenes bueno por favor es atención muchas gracias soy joel quintana pase la vida son 41 ejecutados en estos 24 días transcurrido el mes de marzo soy joel quintana pase la bien